qué tal amigos cómo están qué gusto qué placer nuevamente estar en un vídeo más aquí en este su canal soy elías pro vamos a realizar en este caso en la realización de lo que es las divisiones con una sola cifra en el divisor porque hay que entender eso porque no importa cuántas cifras tengan el dividendo pero con una sola cifra en el divisor para que se empiecen a entender y a comprender si de pronto se les complica mucho este tema de realizar las divisiones los tema dirigido para chicos de 11 12 años entonces espero que lo puedan captar y lo puedan comprender y así ustedes puedan también despejarse algunas dudas que tengan en cuanto a este tema así que los invito a quedarse y pues ya empezamos bien chicos entonces aquí tenemos divisiones con una cifra en el divisor entonces lo primero que hay que entender es que la división es pues repartir una cierta cantidad en partes iguales ese es el primer concepto no básico y clave que hay que entender de lo que es la división no la definición repartir un total que tenemos una cantidad en partes iguales según nos indique el divisor pero de cuántos elementos irían en cada grupo por decir aquí tenemos un caso fíjense que aquí esta cantidad 9 mil 429 tenemos que repartirla en cinco grupos cinco grupos entonces aquí nosotros cuántos elementos vamos a poner en estos cinco grupos entonces la idea es que en cada grupo vaya la misma cantidad y puede ser que pues cuando son divisiones inexactas nosotros tengamos un residuo o un sobrante o un resto que le llaman no tienen alguno nombre entonces pues bueno no pasa nada no el hecho es que en cada grupo debe ir la misma cantidad de elementos sin cada grupo que está ahí ese es el principio básico de la división no es la repartición en parte igualitaria como les digo entonces si a breves ratos existen divisiones exactas y también las divisiones inexactas el concepto no hace de que pues cuando nosotros no podemos repartir en todo el grupo o bueno se podría repartir en todo el lugar pero me está sobrando algo por ahí y que no sé dónde poner y para no afectar a ninguno de los grupos entonces pues lo dejo como un resto para que no se le lleve nadie y así no crear un conflicto después porque otro llevo más y otro menos entonces la idea es que todos estén igual y el residuo pues bueno dejaríamos un lado como para que no crean este controversias o incluso problemas que pasan en la vida real cuando se realizan reparticiones por ejemplo las herencias que se utilizan muchas veces entonces la idea es repartirla en partes iguales y eso nació hace muchos años estas son las divisiones bueno entonces vamos a empezar con el primer ejemplo vamos a empezar analizando lo que es el dividendo el dividendo toda esta parte de acá que está fuera del ángulo este no que esto se le conoce como división en galera si porque vamos a ir sacando todas las cantidades hacia abajo eso nace de un de una historia no de acerca de los barcos de los veleros que tenían este tipo de galeras entonces de ahí es como el método más usado y el más simple y sencillo de comprender y de realizar y que todavía se lo sigue usando durante el tiempo no y que está perdurando en el tiempo analizamos que el dividendo este es el dividendo recuerden que esto tiene nombres cada parte entonces hay que llamarlo por su nombre dividiendo esta parte de acá es el divisor que ya pues ustedes deben seguramente conocerlo muy bien y pues lo que vamos a tener aquí nosotros en esta parte va a ser el cociente y lo que vamos a tener por acá si es que la división fuera inexacta va a ser el residuo esas son las partes básicas de una división dividiendo divisor cociente y residuo una vez que entendemos cuáles son los términos o los nombres de cada parte de la división aquí en el dividendo nosotros vamos a tomar la cifra si un número de toda esa cantidad que yo la pueda realizar entre el 5 o se la pueda dividir entre 5 nada más si ustedes se fijan la cantidad aquí si yo tomo el 9 es esta cantidad así solamente el 9 así lo hacemos por acá pero algunos lo toman así es decir solamente al 9 tiene esa especificación ustedes pueden hacerlo como gusten aquí pues lo usamos de esta forma de si yo estoy tomando nada más esta cifra el número 9 ese 9 si nosotros lo cogemos lo hacemos por acá aparte y lo dividimos entre 5 porque esto también es división no cabe recalcar aquí que la división se le entiende como con este signo con este signo con una línea horizontal con esta diagonal también así que es barra slash con estos dos puntitos también se la conoce la división y de pronto exista otro más pero en galera pues es este esta es la forma de hacerlo cuando yo divida 9 entre 5 porque me doy cuenta que el 9 se alcanzó para poderlo repartir entre 5 personas entonces aquí yo voy a obtener un valor que le voy a llamar x a ese valor que voy a obtener o ese numerito que voy a obtener es decir si quiero repartir 9 peras entre 5 niños entonces a cuántas peras le voy a dar suponiendo que tengo 9 peras entre 5 niños ustedes tienen que probar y para esto ustedes deben saber multiplicar correctamente deben saber la multiplicación tienen que saber la resta también pero sobre todo la multiplicación si ustedes conocen y saben multiplicar muy bien correctamente como es debido entonces las divisiones también se van a hacer muy prácticas entonces en serio que ustedes practiquen la multiplicación bueno entonces seguramente ustedes tendrán ya en mente que si yo divido 9 entre 5 pues el valor que voy a obtener yo ahí es a 1 recuerden que cuando yo multiplique ese 1 por el 5 debe acercarse al 9 debe estar cerca al 9 o incluso si me da 9 pues mucho mejor pero debo buscar ese número que se acerque al 9 o que sea 9 en este caso se va a acercar porque si yo multiplico ya 2 o agua de estos 5 por 2 esto es 10 entonces ya me pasé es decir es sólo a 9 entonces ya el 2 este 2 no me sirve me sirve el 1 entonces ese 1 lo voy a escribir acá yo es decir en el cociente va a ser el primer numerito del cociente entonces aquí lo vamos a hacer mediante la resta también nos vamos a ir restándole acá mismo en la parte del dividendo es decir el dividendo le vamos a ir restando directamente podemos hacerlo de forma mental en este caso lo vamos a hacer ahí escribiéndolo para que te pueda trabajar y pueda entender mejor entonces digo 1 por 5 es 5 no es de 5 lo voy a escribir aquí y lo voy a restar cuando usted haga la resta 9 menos 5 esto es 4 y por eso le digo que también pues debe saber restar aunque estas cantidades son pequeñas entonces no hay problema luego como el 4 ya no me alcanza para poderlo dividir entre 5 niños entonces voy a tomar otra cifra la voy a bajar porque porque si yo divido cuando el 35 ya no va a ser un valor exacto y no tiene sentido que yo divida pues si yo todavía tengo acá números en el dividendo entonces bajo la siguiente cifra no ahí la tengo entonces sería 44 ahora sí dividido entre 5 y eso pues ya sí lo puedo hacer entonces busco pienso un número que multiplicado por el 5 se acerque al 44 o incluso me dé 44 pues mucho mejor pero ustedes seguramente tienen en mente ya es el número 8 porque si yo multiplico 8 por 5 eso es 40 ese 40 lo voy a ubicar ahí y realizo nuevamente la resta no es decir 44 menos 40 entonces aquí sería 4 menos 0 es 4 para el que no lo entiende y eso 4 menos 4 pues es 0 entonces otra vez me quedó 4 no 4 entre 5 no me alcanza vuelvo a tomar otra cifra más del dividendo y la escribo acá y ya tendría la cifra número 42 que sería no que el 0 no se lo lea a la izquierda no sirve de nada entonces no incide nada y nuevamente pues no 42 dividido entre 5 un número que se acerque no multiplicado por 5 me dé 42 o se acerque el 42 y nuevamente después sería el número 8 y 8 por 5 nuevamente pues es 40 en este caso coincide es casualidad nada más y realizo pues la operación de la resta no recuerden que cada vez que yo realizo la resta esto esto que me tengo aquí pues en este caso sería 2 no 2 menos 0 es 2 y aquí 0 este numerito que obtengo aquí siempre tiene que ir siendo menor que el divisor es decir me sobra 2 menor que el 5 entonces eso hay que también tener claro que lo que yo voy restando lo que me queda como el resto siempre debe ser menor que el divisor porque si no pues no no estaría haciendo nada no estoy reduciendo la cantidad y no estoy dividiéndola como quiero entonces ojo con eso también para que ustedes vayan dándose cuenta de todos esos detalles y pues todavía me queda una cifra más que todavía la puedo bajar entonces o la puedo tomar entonces sería el 9 y lo escribo por aquí que sería 29 entre 5 entonces buscan una cantidad que multiplicada por el 5 me de 29 o sea ser si yo pongo 7 por 5 es 35 ya me paso no me sirve si yo le pongo a 6 por 5 es 30 también se pasa no me sirve entonces la cifra que me quedaría por tomar sería 5 por 5 es 25 y realiza la resta y obviamente si ustedes hacen esa resta pues el 29 menos 25 eso es 4 y aquí 2 menos 2 es 0 entonces aquí esta partecita que yo voy a poner entre paréntesis que normalmente la ponemos entre paréntesis para detallar que es una un residuo es un sobrante no es un resto que yo le pongo 0 4 pero que no es necesario ponerle el 0 allá atrás del 4 o delante del 4 porque no incide en nada no entonces bien usted puede dejarlo como el número 4 nada más ahí y no pasa nada lo mismo acá en el 0 42 es igual no es necesario entonces aquí nosotros hemos culminado ya de realizar nuestra división ahora si nosotros queremos comprobar queremos verificar que esto está correcto está realmente bien hecho se puede realizar la prueba de la división y cómo se la va a hacer pues teniendo encuesta esto de acá la división es otra cosa que es dividir dos números no entre b y me va a resultar otro número en este caso a viene siendo el 9 mil 429 el b viene siendo el 5 y c viene siendo pues este 1885 entonces se debe cumplir en la división que cuando yo multiplique c por b es decir 5 por 1885 pues me debe dar el dividendo es decir esta cantidad grande de acá pero como esta es una división inexacta porque porque yo aquí tengo un residuo de si tengo un sobrante entonces por eso es una división inexacta yo pues a esta multiplicación que tengo aquí cierto a esta multiplicación le voy a sumar el residuo es decir lo que me está sobrando acá y lo voy a dejar como para que ustedes lo hagan para poder continuar con la siguiente división sería el 1885 lo multiplicado por 5 recuerden que esto es multiplicación y esto que yo voy a obtener aquí porque aquí voy a tener una cantidad de consuma usted va a tenerle que sumar el residuo le debe sumar el residuo una vez que usted suma el residuo le debe dar necesariamente sí o sí esta cantidad y si no le dan pues es porque está algo mal hecho y tiene que volver pues a repetir el procedimiento y esto es así no hasta que usted pues ya pueda tener un poco más de práctica pues ya lo va a poder realizar mucho más rápido bueno tenemos otra división por acá que es un caso un poquito más más práctico bueno básicamente lo mismo pero hay que tomar en cuenta algo que si yo tomo la primera cifra el 2 no me alcanza para el 8 entonces ya no me sirve solamente tomar una cifra de inicio de entrada entonces yo lo que voy a hacer es tomar dos cifras es decir voy a tomar el número 25 como tal para poder realizar la división porque yo solamente tomo 2 no me alcanza entre 8 pero 25 sí entonces nuevamente digo vamos a ir un poquito más rápido si yo digo un número que multiplicado por 8 del 25 se acerca el 25 y eso pues va a ser a número 3 los que saben la tabla seguramente le van a dar la razón porque 3 por 8 eso es 24 y usted lo puede restar en la mente si es que desea no pero vamos a hacerlo nosotros así lo empezamos a hacer y así lo vamos a terminar ojo que esto es para chicos de básica media no que todavía tienen problemas y necesitan practicarlo entonces que 25 menos 24 eso sabemos que es 1 o 25 o 24 para llevar a 25 falta 1 y bajo la otra cifra que es el 7 no porque ya no me alcanza en este caso bajo la siguiente cifra que es el 7 porque ya no me alcanza el 1 nada más y digo 17 entre 8 entonces ustedes rápidamente van a saber que eso es a 2 porque 2 por 8 eso es 16 y vuelvo a hacer el arresto esto se les va a facilitar cuando ustedes pues justamente practiquen su multiplicación sus tablas de multiplicar entonces esto sabemos que es a 1 porque 17 menos 16 es 1 entonces vuelvo a bajar la otra cifra que tengo acá esto es el 6 cierto lo bajo y otra vez me queda 16 pues entonces aquí sería nuevamente a 2 casualidad de 16 pues entonces 2 por 8 16 y lo vuelvo a escribir acá en este caso sería 16 menos 16 es 0 entonces bajo la siguiente cifra que es el 9 por acá y ahora si busco un número que multiplicado por 8 se acerque al 9 si yo le pongo a 2 ya me paso entonces esto obviamente va a ser a 1 porque 1 por 8 es 8 para llegar a 9 que lo podemos hacer directamente pero como estamos restando escribimos y acá hacemos la operación en este caso sería 9 menos 8 es 1 recuerden que es una resta y bajamos la siguiente cifra que es la última que me queda y es 11 entre 8 entonces 11 entre 8 eso también va a ser a 1 porque 1 por 8 es 8 y realizamos la resta porque si le pongo ya me voy a pasar de la cantidad que yo estoy deseando en este caso no entonces aquí restamos entonces sería 11 menos 8 esto es 3 y por aquí terminaríamos nuestra operación de la división que en este caso me ha terminado sobrando 2 de igual forma si usted quiere comprobar que esta división está bien hecha multiplicar el cociente que es esta parte de acá por el divisor que es este y me debe acercar a esta cantidad me debe a esta cantidad y si falta algo pues le sumo lo que me sobró siempre eso pasa en las divisiones inexactas bueno entonces amigos ahí tenemos dos ejemplos de nada más una cifra en el divisor para que ustedes puedan practicar los más pequeños los que recién están iniciando las divisiones y tengan un poco más de noción y puedan trabajar sus ejercicios en casa en la próxima ocasión pues haremos divisiones de dos cifras para que también vayan trabajando y se saquen ese temor de realizar divisiones muchas gracias a todos ya nos vemos en el próximo vídeo chao